Había muchos olivos, me habéis dicho. ¿Se hacía aceite en el pueblo? Sí. ¿Dónde se hacía y cómo se hacía? ¿Recuerdan eso? Sí, sí. ¿Dónde se hacía? Había varias fábricas. Igual se acuerda más. Yo luego lo cuento yo mi vivienda. Estaba a hacer el aceite, estaba fabricada allá arriba. De Totó. De Totó. ¿Dónde hizo la casa la maestra? Ahí había otra. Ah, oña Isabel. Dices tú. Me quiero acordar. Y luego ya se montó la cooperativa en el 60. Allí dos. Sí. Se montó la cooperativa que se hizo para el vino y para la acecha. Ya funciona, ya se produce. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego se ha añadido la de la guardiante. Era totalmente diferente a lo que es ahora. Porque ahora llevan la aceituna, la lavan, le quitan la rama. No tiene nada que ver. Antes había que separar la aceituna, quitarle la hoja al viento. Claro. Era un trabajo, muchísimo trabajo. Y había que llevar la leña. Era base de leña. Si metía la leña, se separaba el aceite con agua caliente. Había que triturarla y aquello se ponía sobre unos serones. Gapachos, ¿qué le llamaban? Gapachos. Y de allí, con el agua caliente, se separaba el aceite. Pero ahora metían en una prensa. Iba separando con el agua caliente esto. Desde luego, te digo una cosa. Yo, el último año que yo creo que la hicimos ahí donde la doctora, con mi padre, había que esperar a que le tocase el turno. Igual se pasaban dos meses. Lo que daba lugar a una acidez del 7%. Se quedaba aquí y no era capaz de pasarla. Pero también te digo que yo el último año que hice con mi padre, con mi cabra, sería un crío, vamos. No sé si es lo que tendría, o nueve, diez años. Y llegó a salir a un 22% en una fábrica de este calibre. Y ahora la llevas aquí a la fábrica y te sale un 16, un 17, la cornicabra, por ejemplo. Pero allí, yo, cuando el último año, mi padre le salió a un 22%. Parece increíble que era algo tan rudimentario como eso. Y ahí está la fábrica, que era de 57 socios. Yo en ese momento, cuando estuve aquí en la oficina, quise que la cedieran al ayuntamiento para hacer un museo. Pero no hubo forma de conseguir las firmas, no solamente de los propietarios, sino de los que habían muerto, los hijos. Y al final, ahí está, caída, que no se ha sacado nada. Y está toda la maquinaria. Todo, es una pena, pero ahí está. Y también se hacía vino aquí. Se hace, como creo. Sí, sí, sí. Eso sí que funcionaba. Sí. Se hace, quedan muy poquitas viñas. Eso se hace menos, ahora ya, que lo del aceite. Quedan muy poquitas viñas, eso es lo que había que hacer. Sí, mucho menos. Nada. Antes todo era viñedo. Toda la ladera esa de... Del duero, del gorro. Del duero de país, todo era viñedo, con bancales, pero todo era viñedo. Y sin embargo, ahora mismo todo eso está perdido. No queda nada. Bueno, está perdido y está perdido toda esa zona de... que era zona buena. Ahí está todo. No sé. Aquí se llegaron a cosechar en los años 80 dos millones de kilos de uva. Y ahora, si se cogen 20.000... Uy, son muchos. Será mucho. Por decir algo. Porque hay algunos que tienen buenas viñas y había una variedad que era única, Gruñán. Aquí se le llamaba Gruñán, que habrá dado un buen resultado y se vende el vino a precios exorbitados. Y, bueno, ahora ya se está plantando en todo Arribes y fuera de Arribes ese tipo de variedad. Elita de Valladolid puso una viña experimental con esas variedades y ha recogido vides y demás para proporcionar a los que lo pida más. Y otros que han sido más listos y lo han cogido las vides y las han plantado y, bueno, siempre hay eficaces. ¿Y pan? ¿Se hacía pan en el cuello? Sí, sí. ¿Se ponen eso? Todo lo mismo. ¿Cómo era ese proceso? Se molía, ¿no? Supongo que era de trigo, de centeno, aquí era cebada. Cebada. ¿Y qué se llevaba? ¿Moler a algún sitio la cebada y el centeno? A unos molinos que había ahí en el río. A Blas Río. ¿Y eran propiedades de la gente? ¿Tenían un dueño o esos molinos? Sí, sí, tenían. ¿Cómo le pagaban a un dueño el molino? La maquila. No, 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 no le pagaban. Ahí llegó a haber 17 molinos. Bueno, sí. Contados 17 molinos. Sí, bastantes. Quedan en el río algunos en ruinas y en el regato que le llamamos del corzo y en el pasadero. Algunos, pero vamos, hay uno que se ha recuperado en el pasadero. Y nada más. A ver si funcionaba poco tiempo porque no hay agua. Bueno, entonces llovía más y funcionaba un poco más. Los que más duraban eran los del río, que uno era de Minchórico y dos de Ricardico. Un hombre que vivía por allí mucho tiempo, se bajaba, bajaba a moler, había que esperar el turno. Y mientras tanto se comía peces o lo que tuviese el hombre en el huerto o lo poco que bajase cada uno. Era otra forma de vida. La vida del pueblo se basó en el viñedo desde el siglo XVI hasta 1970. Era la fuente de ingresos. De aquí salían un montón de carros al año a vender vino por ahí o venían a comprarlo aquí y se llevaban lo que le gustaba. Era eso, de eso podíamos estar hablando un viñedo. Y te acuerdas porque el pan, ¿lo amasaban o en casa o en el horno que hay en casa? No, no, los hornos eran de personas particulares. Pero luego la gente pedía el horno y amasaba las mujeres, amasaban el pan y se juntaban un par de ellas y hacían seis, ocho, diez panes o los que fueran. Lo cocían en el horno, a la mujer le daban, a la dueña del horno también, pues no sé. ¿Con un tipo de maquila? Y luego ya cada uno se llevaba el pan a su casa. Si hacían ocho o diez panes, cada uno se llevaba cuatro o los que fueran y teníamos para una semana o para lo que fueran. Según la familia que fueran, o dulces, algún tipo de perronillas, rosquillas. Se hacían las rosquillas, las perronillas mucho, eso era típico aquí en el pueblo. Sí, y ¿cómo se llamaba el pan por fuera? La parte dura del pan. Cortesa. Ah, la cortesa. Esa? La parte... El migollo. También. Migollo. Migollo. Migollo, bien. Era que era más migollo. Ah, comer el migollo. Y compt sería la misma momento, si queras, imagino. O côté, se le��resan a las falas de las malas, sin Seireas de las malas, eso, o